La página se llama Charlie TV Charlie TV y su servidor es El Gallo Arana Ok señoras y señores Totalmente en vivo a través de la única La oficial Charlie TV y su servidor El Gallo Arana Siempre en los mejores eventos Ya lo viste Ayer estuvimos con el grupo Exterminador Totalmente en vivo Hoy estamos con el grupo La Tropa Loca Fuerte el aplauso señores Fuerte el aplauso Chicos bienvenidos es un gusto y un placer Estar aquí con ustedes Y la verdad nos satisface mucho El hecho de que estén en su casa La página oficial de Charlie TV Vamos a ir presentando uno por uno Para que ustedes los vayan conociendo Y por supuesto vayan deleitándose De la buena pupila chiquillas De este lado tenemos a mi brother Hola que tal Brandon Hernández baterista de La Tropa Loca Perfecto casado soltero Brandon Casado soltero y divorciado Perfecto No te gustan los entierros no Ese no Lo más delicioso Pero bueno Está bien Brandon Un saludito Hola un saludo para todos Este ya la tercera generación De La Tropa Loca Este pues aquí andamos dándole A ver que tal le parece al público Perfecto Bienvenido de este lado Que tal Yo soy Mario Luis Vocalista de La Tropa Loca Saludos a todos Perfecto Igual Mario Casado soltero 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 Tu lo sabes Aprende Aprende De este lado Juan Ángel Caballero Primera guitarra de La Tropa Loca Perfecto Igual casado soltero Los músicos somos solteros todos Exacto El staff es el casado No perfecto De este lado hasta allá atrás Hola que tal Alan teclarista de La Tropa Loca Perfecto Alan Con todo respeto Casado soltero O vamos por el segundo matrimonio Si ya por el segundo matrimonio No nada Divorciado Divorciado De este lado maestro Buenas noches Soy José Francisco Sordones El bajista del grupo Este es Yo también soy casado Perfecto Dice para que no le preguntes gallo Mejor yo soy casado De este lado tenemos Federico Espinosa Servidor este 100% amarrado Casado Y bien juntado Eso Y si no lo vuelven a amarrar No le hace A estas alturas del camino Todo es bueno Me parece perfecto Y juntos forman el grupo La Tropa Loca Ah espérame Me falta uno Es que está allá abajo ¿Qué haces allá abajo? Ya me bajaste Hola El lugar Yo pensé que siempre le gustaba estar abajo Dice ah bueno Hola soy Dylan Hernández Tercera generación de La Tropa Loca Segunda voz Perfecto A ver chicos cuéntenme Cómo se siente De llegar acá A lo que es Cholula Puebla Y por supuesto Ya después de una pandemia Enorme Que gracias a Dios Volvemos a los escenarios Pues muy bien De regresar Este otra vez Al ritmo de trabajo Gracias a Dios Ya está arrancando Como dices Después de la pandemia Ya está mejorando el trabajo Tenemos años de venir A toda esta zona de Puebla De Cholula Coronango Todo Puebla Todo el estado de Puebla Que siempre nos han recibido Con los brazos abiertos Y pues como dices Te repito Que después de esta pandemia Tan horrible Que también nos pegó muy fuerte En lo personal En el grupo Pero aquí estamos Aquí está la tropa loca Venimos un poco cansadones Venimos de Morelia a Michoacán Vamos la semana que entra A Querétaro Y a Ciudad Juárez Y así Perfecto Oye Tercera generación Se dice fácil Pero qué se siente Estar en una agrupación Una institución tan grande Como es la tropa loca No, pues la verdad Todos los días aprendiendo Nosotros, bueno Yo soy la tercera generación Mi papá Es el vocalista del grupo Mi abuelo Es la primera voz del grupo Y la verdad No, pues un agasajo Está aquí con los maestros Aprendiendo como siempre Y la verdad Pues disfrutando Porque esto Aparte de ser un grupo Es una familia Y nos tratamos ahora sí Que como tal Como una familia Nos divertimos Así como venimos a trabajar Nos divertimos Te hago una pregunta Como dice la canción ¿Era un sueño para ti Llegar a estar en los escenarios? Ya sea la primera La segunda La tercera generación Pero era tu sueño Estar con toda esa agrupación Sí, claro que sí Bueno, yo desde chiquito Veía a mi papá A mi abuela También canta Este Veía a mi abuelo Veía los videos Cuando iba a las tocadas Y eso yo los veía desde abajo Y sí me imaginaba ¿No? El estar arriba del escenario Ahora ya estoy junto a mi hermano Mi hermano es Brandon Este, el baterista Luego estoy con mi papá Y la verdad Sí Es un sueño Este Estar los tres juntos Con mi abuelo De repente platicamos Ahí anda Mi abuelo un saludote Y la verdad Sí Un sueño hecho realidad Y aquí andamos Dándole Eso es lo mejor de todo eso Brandon ¿Cómo te sientes tú De estar formando parte De esta tercera generación? Que a pesar de las circunstancias A pesar de un reggaetón A pesar de un duranguense A pesar de todos los cambios drásticos De momento En lo que es el ámbito de la música La gente siempre Sigue escuchando La música Con la que creció Un sueño Una vieja canción de amor Muchos temas Que por supuesto Han seguido Por generación Y generación A pesar de toda esta circunstancia Sí, no Pues padre Por el hecho de Como dice mi hermano Estar con la familia Este Igual recordando Este Cuando yo veía A Don Juan A Don Pico A Alan A Juanito A mi papá Nos llevaban Chicos de mi papá A los eventos Y yo los veía Y los sigo viendo Con una cierta admiración A todos Porque pues realmente Yo crecí con su música Aunque como dices Del reggaetón Y todo eso Hay Pues hay géneros Y música para todos Pero esta música Pues es clásica ya O sea ya se vuelve clásica Porque ya es Música ya contemporánea Que va a seguir sonando siempre O sea no va a desaparecer A pesar de Que ya tiene tiempo La gente Sigue inculcándole Yo creo que Hasta esta juventud Sí, sí, sí Ya este Por ejemplo ahorita También el señor Francisco Que es el bajista ahorita De la tropa Este También ya Tiene su Su tiempo en la tropa loca Fundador también Con el señor Este Don Federico Y este Y el que nos falta ahorita Es Don Juan Que era el bajista El bajista fundador original También de la tropa loca Que con la pandemia Como decía Juanito Pues fue ahí donde Donde se nos fue Se nos adelantó Se nos adelantó Nada más Se nos adelantó Porque al final de cuentas Yo creo que desde el cielo Nos manda muchas bendiciones No, no, no Sí, aquí Una escuela Lo recordamos Porque nos enseñó O sea todo Todo Desde viajar Cómo viajar Cómo portarte Pararte en el escenario O sea muchas cosas Que Que pues Se recuerdan muy padre Y pues aquí Con todos ellos Echando relajo Qué bueno Brandon La experiencia Mezclada con esta Tercera generación Sí Ya tercera Don Pico Que es la primera generación Mi papá Juanito Alan Ah don Pancho También que es la primera generación Alan Juanito Y mi papá Que son la segunda Y nosotros ya la tercera O sea 54 55 años Ya de la tropa loca Pasó Se dicen fácil Pero Es un Un largo recorrido Un largo recorrido Y bendito Dios Este Ya lo dijiste Música de oro Nuevas generaciones Que siguen coreando Cantando la música De la tropa loca Este Pues gracias al público A los fundadores Que trabajaron Con nosotros Durante mucho tiempo Este Ya son tres generaciones Y esperemos Que haya muchas más Muchas Muchas más Valga la expresión Por hablarte de tú Cómo te sientes De tener ahora A tus hijos Cuando los llevabas Cuando los veías Abajo de un escenario Cuando se dormían Después de un evento De la tropa Y decir ahora Me acompañan Ahora son Íconos De esta agrupación Un sueño Es un sueño Tú ya lo dijiste Porque Nunca lo planeamos Se dio De una manera natural La gente Nos apoya Que es lo importante Y pues sí Bendecido Por todo eso Cansado Es un andar Por esta República mexicana Y por Estados Unidos Donde tenemos Mucha satisfacción Porque nuevas generaciones Corean los temas De la tropa loca Lo mejor de todo esto Es que Sigue y sigue La tropa loca Por mucho tiempo más Claro que sí Porque la música romántica Nunca muere Siempre existe Y va a existir Desde que existe El amor Y los enamorados Existirá la música romántica Como la de la tropa loca Apenas hacíamos Un programa El fin de semana Allá en la cabina De radio Su servidor El Gallo Y hablábamos de decir Viejitas pero bonitas ¿No? La música del recuerdo Con la que creces Con la que conquistaste Con la que en algún momento Los papás No dejaban salir A las hijas Que si Si tenías que pedir permiso O tenías que llevarla Hasta el altar Para poder decir Ahora sí Vas con él Porque él es el bueno Ahora ¿Cómo se siente De que La música de la tropa Sigue y sigue sonando En terceras generaciones Y hasta la fecha Pues muy bien Yo me siento muy gallo ¡Ah! ¡Otro gallo! Gracias por la entrevista Estamos muy contentos De estar con ustedes De verdad Muchas gracias ¿Cómo nos sentimos De estar en la ciudad de Puebla? Ah gallo ¿Qué tal? Ya pasamos a comer Semitas Y un molito Aquí atrás Perfecto Muy rico Nos encanta Puebla Ciertamente Es como nuestra Segunda casa Monterrey Puebla Bueno Toda la república Gracias a Dios Hemos recogido Toda la república Pero En especial Puebla Tiene algo No sé qué Pero la gente Nos quiere Les gusta mucho Nuestra música Estamos muy contentos De verdad De regresar aquí Ver este Bueno Estamos en Coronango Cholula Toda Puebla Conocemos De verdad Y riquísima la comida Eso sí nos fascina Es difícil a veces De hoy en día Entrar a ciudades Como exigentes Como Puebla ¿No? Dicen por ahí Nadie es ícono En su propia casa ¿No? Sino simplemente A veces tienes que salir Para tocar Puebla es muy exigente En el ámbito de la música Y qué bueno Que ustedes Lleguen Y se sienten Mejor que en su casa Diría yo Sí La verdad Sí Nos sentimos muy cobijados Conocemos mucha gente Aquí en Puebla Muchos amigos músicos Incluso compañeros ¿No? De este ambiente Y muy contentos La verdad Sí A mí me fascina Puebla Me encanta Donde vayamos Vamos a comer Esto disfrutamos Si nos da tiempo Luego salimos a comer A cenar algo A ver el centro A medio turistear Sí Porque ya sabes El trabajo es complicado Y luego llega uno cansado Y ya quiero estar descansando un rato Pero en cada que podemos Y luego la gente Vénganse a comer Vénganse chicos Nos hacen comidas muy ricas Y nos invitan Que el traguito Que el molito Y pues ¿Cómo despreciarlo? No Pues ¿Dónde? Y si El traguito Charly por favor Mete por el traguito El pulque Por favor Que en Cholula Aquí que se dan Casi buenos pulques Que quieran Claro Riquísimo Hace falta un pegue Yo pensé que hacía falta un pegue No, no, no Ese es después del pulque ¿No? Hasta el final Hasta las 3 de la mañana Oye Próximamente ¿A dónde van a andar? Pues te comentaba Este jueves Vamos a estar en San Joaquín Querétaro Vamos este Bueno Íbamos a Ciudad Juárez El fin de semana Pero por causas De lo que está De fuerza mayor Se suspendió Pero iremos en noviembre Después vamos a Monterrey También vamos a regresar Tengo Venimos de Morelia Vamos a estar en Villahermosa Tabasco En Tuzla Gutiérrez Chiapas Y en Minatitlán Veracruz Esto es para el fin de semana Del 15 de septiembre Perfecto Ahí está Para que sigan sus redes sociales Chicos ¿Quién me da sus redes sociales? Para que sigan ahí A través de Todo lo que es Facebook Youtube Todo lo que anden publicando ¿A dónde anden? Pues fíjense que Ahí te va La tropa loca Es de los pocos grupos De antaño Que no tiene piratas Clones Dobles Así que le ponen En el buscador En donde quieran Facebook Youtube O en Google La tropa loca Y los que salimos Somos nosotros siempre O sea Directo Ahí nos encuentran Oye lo mejor De todo esto Es que qué bueno Que recalcas ese punto Que tropa No hay otra más Que la de ustedes Así es La única tropa loca Así nada más La tropa loca Estamos aquí Gracias a Federico Espinosa Que está acá atrás del asiento Que es quien tuvo la idea De formar un grupo Una ilusión Y pues aquí nos tiene Después de 54 años Nos sigue soportando Ahora vamos a cambiar La camarita de este lado Porque aquí está de este lado Y la verdad Se nos esconde un poquito 54 años Se dicen fácil Para muchos Pero el gusto Siempre lo he dicho No es subir Es mantenerse Sí claro Sostenerse Y en el gusto del público Que es lo Lo más difícil Porque bien En épocas Este Ritmos Cada vez está la guerra Pues ya sabes De la nada Hacen un ritmito Y para arriba Y si pega Ya tuvo suerte Pero no Yo creo que Echándole ganas Y bien hechas las cosas Con sentimiento Y con mucho gusto Estamos en el favor de Dios ¿Cómo se siente Usted después de 54 años En un proyecto De decir Vamos a empezar A tocar las puertas Vamos a hacer un sueño Un sueño Que se ha mantenido Que ha crecido Durante generaciones Lo hablábamos Que la primera La segunda La tercera generaciones Yo bien recuerdo Que mis padres Llegaban y ponían Un sueño Y muchos temas Que dices Que bonito Es la música No es menos despreciar La música de hoy en día Pero la música de oro Lo decía uno de los maestros Sí, sí, cierto Inclusive a mí Pasó también Algunas veces A los chavitos Hijos de familia En sus casas Les ponían el LP Que era de 10 discos De 10 números Pero lo ponían Y de vuelta Y lo dejaban correr Y los chavitos Dicen No, ya Cámbienle Los chavitos Pero ya crecieron Los chavitos Y ahora los ponen ellos No, sabes Que esta música De la neta Mis respetos Entonces Ya que te reconozca La juventud Desde sus inicios Pues es delicioso Y que lo sigan Todavía inculcándole A los nietos A los bisnietos Entonces son cosas Que van saliendo Y se quedan Eso no se te olvida nunca Sí, no Recordar los acetatos Las agujitas Y luego después Lo que son los discos Lo que es los cassettes Y ahora llegar a la tecnología De lo que es las plataformas Sí, definitivamente Antes los discos Traían hasta un hoyito En medio de regalo Todavía hasta que le regresabas No, regrésale otra vez A la canción Dale la vuelta Y bien que me acuerdas A las grabadoras Ya te hacían el favor De borrar el cassette Que no te gustaba Para ponerlo a tu contentillo ¿No? Sí, definitivamente La modernidad está al 100% Pero hay que estar También con ellos ¿No? Con los jóvenes Actualizándolos En cuanto a temas Números Siempre el romanticismo No va a dejar de estar Fuera de tu De lo que tú haces ¿No? Desde original Siempre ha sido nuestro lema Además Dentro de eso También somos De los grupos De los pocos grupos Versátiles totalmente Nosotros grabamos Baladitas Tropicalitas Norteñas Modernas En su momento Fueron un éxito Y éxitos grandes Quiero decirte Que estábamos En los récords Nacionales E internacionales También Y eso es medio difícil No medio No medio Sino es difícil ¿No? Mantenerse en el gusto De la gente Pero darle En un baile Que te lleves Al público General Casi todo Ya sea por tus baladas Por tus Lo que tú Estás tocando No nada más Un solo estilo Digamos No Está muy variado Muy muy competido Está muy bien Elaborado todo Yo le hago una pregunta 54 años Se dicen fácil Trayectoria enorme ¿Qué haría usted Después de todos Estos 54 años? Después Pues seguir Seguir Volver a formar Otra Otra No importa Toda la vida Es de tocar puertas Porque si ya llegas Tú crees Que ya llegaste a la cima Y ya te olvidas De buscar a la prensa De estar en los medios También ellos te van olvidando Obviamente Entonces si no estás actual Y vigente con ellos Tienes que ir de la mano Es una Es una batalla No batalla Si no es parte Del trabajo Tú dices Esta es la publicidad Esta es la promoción Esto es La música Todo tiene que ir compaginado Si no hay algo de eso Medio como que cojea Entonces tienes que estar Siempre al tribo Estamos tronados Exactamente Y gracias a ustedes Por su atención No, no Al contrario Y por el apoyo futuro Que puedas Para con nosotros A todo dar Es que hoy en día Ya estamos perdidos Seamos honestos ¿No? La música a veces No sabemos valorarla Los éxitos De la tropa loca En su momento Dices Oye Un sueño ¿Por qué? O sea ¿De dónde? ¿Por qué no buscar más temas? ¿No? A veces te quedas estancado En unos que dices ¿A dónde están? Cuando tienes Todo un gran Este Repertorio musical Para poder deleitar De la música de la tropa Sí Definitivamente En la tropa Tenemos Cincuenta y tantos discos No Cuarenta y tantos discos Entonces Muchas veces No da tiempo De tocar todo el repertorio Entonces nada más Vamos seleccionando Lo que se está quedando Pero circulamos Buscamos Los más viejitos O si nos pides Un tema viejote Digamos Pues lo sacamos En el momento A veces Lo improvisamos Porque ya tiene muchos Que no lo tocamos Pero lo tocamos Como en una partecita Eso ¿Quién dijo miedo? ¿No? Dicen por ahí Exactamente Eso Oye Brandon Al toro por los cuernos Eso sí Rapidísimo Brandon El gallo también El gallo por los cuernos Ya me los vieron Dios mío Oye Brandon ¿Cómo te sientes? De que yo siempre lo he dicho Mientras los pies Tengan sentimientos Mientras ese corazón No deje de palpitar No deje de transmitir Va a haber mucho sentimiento Y mucho amor En cada canción Que ustedes interpreten Sí Cada canción Tiene un significado Así le vas encontrando Tu cariño Tu propio cariño Para interpretarlo En el escenario Pero Pienso que Eso ya va Se va dando Por ejemplo En los eventos Cada uno Le va poniendo De su parte Y que sale Al fin Como grupo Algo ya muy padre Con cada canción De que tocamos Así debe ser ¿Qué se viene Para este próximo Lo que resta De este año Y el próximo Lo que es 2023? ¿Qué se viene? Música Mucha música Para la gente Proyectos Disco nuevo En Estados Unidos Por ejemplo También Seguir saludando A todos los amigos Como los músicos Que estuvimos en Morelia Dice Los grandes amigos De Liberación Les mandamos un saludo A todos A todos A todos Por haber A Acapulco Tropical No sé A todos ellos A todos los cuates Los vimos Recordando Anécdotas De hace 40 50 años Y bueno Pues la tropa loca No va a parar jamás Seguirá Seguirá Hasta que Dios quiera Hasta que Dios diga Que ya no Bueno en ese momento Lo aceptaremos Pero mientras la gente Como ya lo dijimos Siga coreando los temas Pues va a haber mucha música Estamos preparando algo nuevo Siempre estamos tratando De buscar un tema nuevo La tropa loca Tiene un sello muy particular Tratamos de 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 Mantener Ese estilo Lo tratamos Porque no Es complicado Nuestros papás hicieron eso Ahora nosotros Pues ya Tenemos que mantenerlo Pero también Tenemos que sacar cosas Con un toque propio Con un toque propio Sin Dejar el estilo De la tropa loca Eso es lo que viene Estamos preparando pasaportes Estamos haciendo Este Papeleos Imagínate Cosas Que bueno la gente dice A veces Pues que están haciendo En las redes sociales Le preguntan a Juan Ángel Todo eso Es tener un trabajo En la semana Los fines de semana Viajar Y bueno pues así estamos ¿No? Bueno a veces es difícil Porque dices Y a donde anda la tropa ¿No? A donde anda la tropa Ya de seguro Ya desapareció Pero no Lo que no saben Son los proyectos Y lo que estás trabajando Detrás de todo esto Así es Es mucho trabajo Lo que hay atrás ¿No? Para llegar a este A los eventos A lo que comentaba Mario Las visas Para Estados Unidos Cuesta mucho trabajo Es mucho papeleo Y lo hacemos Ya íbamos antes de la pandemia A regresar Todo el Del 2000 De hace 10 años 10 años Estuvimos yendo Cada año Se suspendió Por la pandemia Y ahorita estamos otra vez Retomando Todo lo que es Las giras a los Estados Unidos Perfecto Rapidísimo Ya para despedir Esta entrevista Que la verdad Ha sido un agasajo Estar con ustedes Un agasajo Que le estoy yo dando La espalda A Brandon Disculpame Brandon Disculpame Disculpame Pero no todos los días Estoy con la tropa Y menos contigo No, no, no Perdón Que el gallo No se le tenía que Troner a la reversa Perdóname Una experiencia Maestro De allá para acá adelante Una experiencia Durante Toda esta época Que hemos estado Con la tropa No es una Son muchísimas Experiencias Diferentes Cada día Son incontables Realmente Muchas cosas La mayoría buenas Hay una que otra Por ahí Un run Que otro es balón Pero en general Ha sido bueno Dice por ahí De la buena a la mala A la mala a la buena Una que nos quiera Deleitar más Pues No, ahorita No sé Alguien que Alguien que la aventó Cubrebocas Con doble copa Que diga que O sea, digo Porque se le rompió una Y se puso otra Alguien que se le cayó En el escenario O antes de subir al escenario Le hizo un masaje En las piernas No sé Si, a mí una vez Estaba cantando una canción Y se rompió el piso Y se me fue la pierna Hasta Hasta adentro Se me quedé con la pata Pero seguimos cantando Y tocando Y todo siguió normal Afortunadamente Qué bueno ¿Se acuerdan dónde fue? Creo que en un pueblo De Oaxaca Ahí está Para que vean Que el maestro Se le vaya la pierna Seguimos contando Así es Esa fue la anécdota A ver De este lado Ah caray Me agarras en curva Una a una Que te acuerdas Así que digas Híjole Una graciosa No sé Antes de subir al escenario Caí en un charco Y se ensució el vestuario No sé Puede pasar Se subió una chica Y no la dejaba seguridad Bueno logró subirse Y ya estaba Abrazándome Y como la querían retirar Que me avienta Yo nada más agarré mi teclado Y casi me caigo del escenario Pero estábamos tocando Ciertamente Fue una Pero si si hay varias Hay varias buenas Una vez que Se movió el escenario Y nos caímos Mario salió volando A la gente Ya se hicieron de rocarroleros No Era el escenario En vez de agarrarlo La gente se abrió Ese fue lo malo Si Yo dije Me van a agarrar perfectamente No hombre Que se abren y rajale Pero con permiso Ya no vuelvo a hacer eso Una experiencia Una experiencia pues Este Mi papá en paz descanse Todavía llevábamos equipo Entonces atrás Tenía la consola atrás Y había una cortina Y estaba tocando Y se apagó el equipo No recuerdo muy bien Que fue lo que pasó Que se va para atrás Y de repente Se sintió airecito ¿No Mario? Si Y Juan Y Juan Y lo vemos subiendo Otra vez por la escalera Con el bajo Se va para abajo Ya se volvió Se volvió a conectar Y a seguir Son bonitas de experiencia Claro Algo que siempre Lo llevas en el Corazón Y que no dejas De reírte Como ahorita En estos momentos Así es Así es la vida De experiencias Y de cosas bonitas Como dicen Cosas feas Se ha pasado De todo aquí Como en la mayoría De los grupos Y en tantos años Imagínate cuántas Y si como no A ver Mario Es parte del show Es parte del show Es parte del show Y yo así todo Por eso me quedé Un poco pelón Por eso Se me cayó El cabello De esa ocasión Pero la mayoría Cosas chuscas Una familia Ya tú sabes Y ya tú sabes Que en este andar Somos una familia Se suben Chavas Chavos también ¿Por qué no? Besan al señor Apenas a Federico La tocada pasada Se agachó así Para la guitarra Para su amplificador Y en eso Se sube una señora Y a bailarle perreo A Federico Y Fede ni cuenta Se dio Pero todo el baile Si Esta señora Le están dando Sus ataques Si, si, si Ahorita vamos con él Brandon Ah una experiencia Que me dicen Va a engaño Y entro con un sueño No, en serio Si, no sé O le digo a mi hermana Bueno, ¿cuál? ¿Cuál dijo? Esta Este Una vieja canción de amor Y entro con punto final No Digo, cabrón No es cierto Era una vieja canción de amor Y pues se me fue la onda O sea Eso es Y lo mejor de todo esto Es que a veces Digo Qué bueno Y qué malo, ¿no? Porque qué bueno Porque para que vean Que todo es en vivo Ah, sí Luego, luego ya Mi papá Ah, ¿sabes también cuál? La del teatro El Silvia Pinal Que entré Bueno, me dice Juanito Cierta canción Y yo me quedé No entré Y todos viéndome Para que yo marcara Y todo el teatro Callado viendo Y yo Y todos Órale En serio Así yo Y todos viendo Hacia mí Para ellos Para que yo marcara Y el teatro Y el teatro Para que siguiera la canción Me quedé como cinco segundos así No sé por qué Ajá Me apagué Qué barbaridad Son bonitas experiencias Que al final de cuentas Eso quiere decir Que la tropa Totalmente en vivo ¿No? Así es Para que la gente vea Que no es disco ¿Verdad? Que es en vivo Que no hay playback Ahí nos caemos Nos equivocamos Se apaga el audio Una ocasión en Chalco Estábamos tocando Y se fue la luz Y la gente chifle y chifle Y les decimos Bueno, vamos a cantar Pero sin equipo Y cantando todo el baile Cantando y coreando Las canciones de la tropa Sin nada de luz Ni instrumentos Qué bonita experiencia Algo Algo que siempre yo le he dicho Te lo llevas en el corazón Lo disfrutas Y se lo comentas a tu familia Cuando llegas a Así es Lo vives Lo repartes Y también la gente Porque lo sigue recordando Entonces es algo muy padre Para todos Sí, cómo no Ahora voy contigo Ah, una experiencia Bueno ¿Ya que se acuerda De todas las experiencias De todos los compañeros músicos? Sí, ¿verdad? Ahora ya dijo de todos Ahora falta él No, pues bueno Hay muchas, ¿no? Así como hay de risa Cuando Brandon termina Las canciones antes Y todos Ahora, ¿qué onda? No, síguele Ya la terminó, ¿no? Él ya terminó O sea que ya sí es El modelo de Brandon Él ya terminó Nosotros seguimos Ya Y hay muchas muy bonitas No, apenas en Morelia Hubo una señora Que nos pidió autógrafo Con su esposo y todo Y de repente se puso a llorar Y nos contó Que ella no podía caminar Que en realidad vino Y tenía unas rodilleras No especiales Porque le gustaba mucho el grupo Apenas en Morelia Hace dos días Nos contó Y se puso a llorar Y todo Y también es bonito Esa parte Escuchar todo eso Este, como repito, ¿no? Aparte de todas las De risa Aparte de las chuscas De todo eso También hay muy bonitas Muy, muy bonitas Como esta señora Que nos contó todo eso Que su esposo No podía tomar Y que le dio el permiso De tomar ese día Porque estaba muy feliz Y todo eso Y dices Ah, pues qué padre, ¿no? Gracias por Por todo ese apoyo Vámonos ahora Hasta el otro lado 54 años de experiencia A ver Ya nos queríamos ir primero Nos cambiaron los boletos Pues ni modo Nos vamos en el segundo Y ahí esperando Esperando nada más El nuevo aviso Para llegar Pero, ¿qué crees? Que se va En el primer vuelo Se fue un ballet Que iba de México O sea que ya no había Cupo para nosotros Ok, se fue Por el vuelo Entonces regresa el avión Y se cae el avión Entonces dijimos Ya no fuimos Se suspendió la gente Entonces, pues fíjate Nada, son las cosas De aferrados ¿Qué tal si nos vamos? Pues no, no, no No Bien, dicen Por algo pasan las cosas Sí, por algo pasan las cosas Lo aceptamos Y, ay, caray Sí, sí, dañañaras también Qué bueno Pero, pues eso Es un avisito Que también tienes que estar Pendiente Es algo que jamás olvidas ¿Cómo olvidas? Ya para terminar La entrevista Algo que no olvidas Siempre lo he dicho Hay momentos En que hemos visto Cómo piden matrimonio Cómo piden Lo que es Volver a regresar Con la pareja Y las canciones Que también Han transmitido a ustedes El sentimiento Para que cuando las canten Las hagan llorar Sí, definitivamente Ya te metes tú en la canción Es motivar a la gente Con lo que tú estás haciendo Y sintiendo Que te vean Que estás trabajando Y de veras No, en serio Yo he visto a la gente Que estamos en un tema Llorando En serio Llorando Y dije Y yo no lloro Pero digo Lo siento a todos Una emoción bien bonita De veras Se refleja Llorando Pues bueno Chicos Les agradezco mucho De verdad Infinitamente El hecho de robarles Un poquito De su atención El hecho de entrar A su privacidad Porque al final de cuentas A donde viaja Sea camioneta Sea autobús Sea carro Siempre es una privacidad Son bonitas experiencias Que acá vives día a día El hecho de viajar México Huacaca Toda la República Mexicana Estados Unidos Lo que es parte de Guatemala Todas las partes De donde nos lleva La música Y por supuesto Donde solicitan La música De la tropa loca Es algo bonito Que de verdad Los felicito Que Dios los bendiga Gracias por esta entrevista De verdad No me resta más que decirles Siempre La casa de Charlie TV Su servidor El Gallo Arana Los llevará en su corazón Y que esperemos Que no sea la única Ni la última vez Que sigan muchas entrevistas Y cuando gusten Y cuando estén en Puebla Ojalá se acuerden De nosotros Y vamos a estar Con ustedes ahí Y de verdad Que sean muchos éxitos Y que los proyectos Que vienen en camino Sean llenos de bendiciones Pues muchísimas gracias A Charlie TV Por la invitación Al Gallo A todo tu equipo De trabajo Muchas gracias Y pues hay tropa loca Para buen rato Y aquí nos seguiremos viendo Perfecto Vamos a ir despidiendo A cada uno de ellos Para terminar Porque ya se tienen que arreglar Ya están a escasos minutos De subir al escenario Maestro por favor Lo que quiera decir Unas palabras Ahí después le vamos a mandar El link O en Youtube Para que usted ahí se vea Claro que sí Pues un saludo cariñoso A la estación A ti principalmente Aquí a los técnicos Este De la cámara De iluminadores Y todo eso Les agradecemos De todo corazón Pues aquí estamos Para ustedes Siempre con mucho amor La tropa loca Gracias maestro Dios lo bendiga Como dice mi compañero Pancho Exactamente Nos debemos a ustedes Muchas gracias chicos De verdad Siempre estamos A sus órdenes Que hoy viene la tropa Cuente con nosotros Una entrevista Que eso Igualmente les mandamos Nuestros videos Para que los puedan subir En sus redes sociales Y sigamos en contacto Porque somos junto Con pegado ¿Qué hacemos chicos? ¿No? Muchas gracias 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 Perfecto Maestro Pues muchas gracias Por la invitación Este como les comenté Hay tropa loca para rato Y esperamos vernos pronto Por aquí Por la zona de Cholula Muy pronto estaremos por aquí Gracias Perfecto De este lado maestro Muchas gracias Ante todo De todo corazón Gracias Antemano Gracias a ustedes Por ustedes Estamos también aquí A todo A la producción Un abrazo Bendiciones a todos Perdón que no estemos Tan animosos Estamos barbudos Pero estamos Agradecidos Con todos ustedes Porque también son parte De la música De la historia De la tropa loca Los proyectos Están en pie Sigue en pie Hay mucha tropa loca Para darles A todo su público Y nuestro público A todos ustedes Mil bendiciones Gracias Seguimos adelante Mario Luis Vocalista de la tropa loca Saludos Perfecto Gracias Brandon Este muchas gracias Por la entrevista Y este Les mando un saludo Brandon Baterista de la tropa loca Ya tercera generación Síganos En las redes sociales A la tropa loca Ahí está De este lado Mi brother Gracias De verdad El mejor De todas las experiencias Él es el único Hola Muchas gracias Por el espacio Gracias por acuerarse De la tropa loca Seguimos activos Y véanos en las redes sociales Y vamos a estar Dándole 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 Gracias a Puebla Que es nuestra segunda casa Muchísimas gracias a todos Gracias Maestro Un placer Un gustazo Gracias Que Dios lo bendiga Y que ese sentimiento Esas palabras Que se interpretan En canciones Nunca dejen de existir En su corazón Ni mucho menos En toda esta agrupación Claro que sí Charlie Muchas gracias De antemano Para todo tu público Los que nos escuchan Los que nos ven Agradeciéndoles Agradeciéndoles El apoyo futuro Porque ya no tardan En salir nuevas grabaciones Y esperando Que nos sigan apoyando Y que estén En el favor de ellos Antes que nada Muchas gracias Charlie De veras Un fuerte abrazo Y que Dios te bendiga Gracias maestro Dios lo bendiga Y muchos años más Gracias Charlie Un abrazote para todos Gracias Señoras y señores Despedimos Ya nos vamos Porque se tiene que cambiar Vamos a grabar el en vivo Ahorita a través de las páginas De Charlie TV Oficial Así busquen en nuestras redes sociales En YouTube Charlie TV Oficial 07 Ahorita se va a subir La entrevista Para que ustedes nos sigan Ya lo vieron Ellos son totalmente en vivo El grupo La Tropa Loca Fuerte en la plaza ¡Bravo! Regresamos a través de Charlie TV